Nos contactaron ayer en la noche. Yo estaba en un concierto en Bogotá a las 8 de la noche y cuando me bajé de la tarima, lo primero que me dijeron fue 30 Seconds to Mars, quiere que canten una canción juntos en el Festival de Cero Picnic mañana, o sea, hoy. Y yo quedé en shock, no sabía qué responder, así que lo primero que dije fue, obviamente, ellos nos invitaron puntualmente a cantar Stuck porque es una de sus más recientes canciones y fue impresionante. Es una canción con una letra hermosa, súper fiestera. Vemos a Jared Leto escalando al Empire State en uno de los videos de esta canción. No sé, yo toda la vida he sido muy fan de 30 Seconds to Mars y de Jared Leto también por todo lo que hace, por lo que es como deportista, por lo que es como actor, por lo que es como performance. Entonces, nada, un orgullo y un honor haber cantado con ellos en Stereo Picnic. Larga vida al festival y gracias por tenernos acá. Bueno, pues, como volver al colegio. Yo hace muchos años que no hacía como canciones de otros artistas, pero pues yo empecé haciendo eso, como haciendo covers con mi guitarra de otras bandas, de otros artistas, y me sentí literalmente otra vez así, como en el colegio, escribiendo la canción, traduciendo la letra, aprendiéndome la melodía, como cada parte, increíble. Y pues al mismo tiempo, como hablando con su equipo de los in-ears, de qué íbamos a necesitar, de qué partes iba a cantar. Fue una experiencia hermosa y estoy muy agradecido. Solo tengo palabras de amor y de agradecimiento para los 30 Seconds to Mars y todo su equipo que nos hicieron sentir. Fueron muy queridos con nosotros en todo este proceso. Que han venido en 18 horas de estar en contacto. Vamos a cantar, vamos a hacer esta canción, nos vemos en el stage. Increíble, increíble. Estoy muy feliz, familia. Estoy muy feliz. Eso es lo que pasa. No tengo palabras como decirles que estoy demasiado contento. Esto es un sueño hecho realidad. Bueno, yo soy una persona muy romántica y muy especial. Y pues yo siempre trato a los artistas como me gustaría que me trataran a mí. Y para mí, los artistas en general son personas muy especiales. Y las personas que yo aprecio, pues las trato de esa manera. Mis amigos más cercanos, la gente que admiro, la gente que amo. Entonces, pues de hecho les trajimos regalos a todos. Les trajimos mochilas aruacas hechas a mano por aruacos de las montañas de la sierra. Esto y también les traje pues el ramo de flores para el stage. Que lo que me dijo Jared cuando nos conocimos fue Ey, amo las flores. Vamos a compartirlas con todos en el escenario. Y fue hermoso, fue hermoso. Mucha gente del festival yo creo que se va a ir con algunas de esas flores. Obviamente le trajimos flores colombianas. Entonces, nada, disfrutamos mucho. La energía fue muy hermosa. Y de hecho sigo muy emocionado disfrutando. Literalmente nos bajamos hace cinco minutos de la tarima. Yo creo que desde Latin Grammys no me sentía tan nervioso, honestamente. Pero al mismo tiempo fue muy hermoso. Porque todos en su equipo de 30 Seconds Tomorrow son muy cálidos. Conocí a cada uno de la banda, a cada uno de su stage. Desde los ingenieros hasta el equipo que los apoya en todas las cosas. Jared es un bacán. Y qué chimba hablar con el man en mi inglés malísimo. Pero brutal. Hablamos de todo un poco. De deportes, de música, de estilo. De Colombia. Me contó que aman Colombia. Entonces realmente fue un placer conocerlos. Fue un placer cantar con ellos en el festival Estéreo Picnic. Y pues nada, qué energía que haya sido acá en Colombia, en mi país. ¿Qué es lo que tengo escrito en mi mano? La letra de la canción que acabo de... No, no, no. La letra no. Palabras claves de la canción que acabo de cantar con 30 Seconds to Mars. Me pillaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!